¡Calle, calle, calle! ¡Colega! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, lo veo muy elegante hoy día, colega. Claro, usted sabe que uno siempre tiene que estar presentable para la labor. Exactamente, porque nuestro trabajo amerita que siempre andemos elegantemente. Oiga, colega, ¿y usted ya tiene la ruta de trabajo para el día de hoy? Sí, colega, ya me dieron la dirección del domicilio que tenemos que visitar. Procedamos a laborar, pues, compañero. Vamos, sígame. Sigo. Sígame, sígame. ¿Para acá? Sí, es para el otro lado, colega. ¡Colega! ¿Aquí es? ¿Qué tal le parece? Muy elegante, muy elegante. La fachada de mármol, las lámparas recién pulidas, son de bronce, la perilla de plata. Me parece muy bien, muy bien este lugar. ¿Le gustó entonces? Por supuesto, hagan los honores. ¿Cómo nos ha encantado? Permiso, colega. ¡Din-don! Caballero, tengo usted muy buena. Para mí es un gusto presentarme. Yo soy el señor Pochorolo. Y mi compañero presente, el señor Carecrimen. Mucho gusto, el placer es mío. Le saludo al señor Naricillo Orejuela. Mucho gusto, señor Orejuela. Permítanos presentar, nosotros somos bandidos. Si se nota que son bandidos, picarón, picarón. No, 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 mire, ve. Usted no nos ha entendido. Nosotros somos bandidos, amigos de lo ajeno. Y queríamos pedirle de la forma más amable, y si no es mucha la molestia, que nos permite ingresar a su domicilio para nosotros procederlo a estruchar. O sea, que ustedes vienen a robar mi casa. No, 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 caballero. Es una palabra que usted no debe usarla. No se dice robar. Venimos a estruchar su casa de la manera más amable. Le pedimos que, por favor, nos permite ingresar a su casa. Que le comunique a su familia quiénes somos y a qué venimos para poderle brindar una atención conforme a su presencia y a su familia. Así está. A gusto de que estruchen la casa de nosotros. Pase, señor Pochorolo. Pase, señor Carecrimen. Gracias, muy amable. Bien bonita su casa, bien grande. Sí, sí, bien grande. Muchas gracias. Señor Pochorolo, señor Carecrimen, permíteme llamar a la señora de la casa. ¿Cómo no? Siga usted. Anacleta Pujil Nazarán Oguaratunga. Parece que no me ha escuchado. Anacleta Pujil Nazarán Oguaratunga. Mande, mi amor, ¿me llamaste? Sí, sí, tenemos visita. Así me doy cuenta, tenemos visita. Hola, hola. Él es el señor Pochorolo. Señor Pochorolo. Mucho gusto, señora. ¿Cómo que señora? ¿Cómo que señora? Señorita. Señorita, ¿y usted no es la abuelita del señor Orejuela? No, 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 ¿qué le pasa? Yo soy la esposa. ¿Qué es la esposa? Sí, es mi esposa. Mi amor, él es el señor Carecrimen. ¿El señor qué? Carecrimen. Un gusto, señor. Mucho gusto, señorita. Cara de crimen para servirle. Ay, me pone activada. Mi amor, los señores son bandidos. ¿Son qué? Son bandidos y vienen a estruchar nuestra casa. Ay, vienen a estruchar, vienen a robar, vienen a robar. No, 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 tranquila, bella dama. Corrección. Est-ru-char. Est-ru-char. Sí. Oye, la verdad es que yo no entiendo esos términos de estruchar. Pero la última vez que robaron la... O sea, que estrucharon nuestra casa, de mí se aprovecharon. Me imagino que ustedes van a hacer lo mismo. No, 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 no. Mire, mire, no, 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 usted está completamente equivocada. Nosotros damos otra clase de servicio, por ejemplo. Nosotros aquí le traemos esta hojita donde hay un formulario y usted va a revisar toda la clase de servicio que nosotros le damos para que usted se sienta conforme y complacido con el servicio que le estamos dando. Lamentablemente no tenemos la cláusula de aprovechamiento. Tenga la bondad firme, por favor. Pero señor Pochorolo, señor cara de crimen, ¿por qué no toman en consideración en la cláusula el aprovechamiento? Sí, señor Pochorolo, hágale, hágale, hágale. Hágale, señor cara de crimen, hágale. Hágale, 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 que tú y a ti. No, 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 quizá en una próxima oportunidad, tal vez. Sí, 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 en una próxima ocasión vamos a tomar en consideración la cláusula del aprovechamiento. Muy bien, señor Pochorolo, señor cara de crimen, ¿gustan una tallita de café? Claro, muy amables. Muy bien, ¿a usted cómo le gusta el café? De color café. ¿Y a usted, señor cara de crimen? Mi café no es muy cargado. Póngale solo dos cucharaditas de azúcar y nueve de café. Nada más. Nada más. Muy bien, entonces, permiso, papucho. Pero hágale, hágale. No, no. Señor Pochorolo, señor cara de crimen, ¿qué es lo primero que desean sustraer de nuestra humilde morada? Por si acaso, ¿usted tiene dinero en efectivo? Sí, dinero en efectivo, sí, como 250 dólares. Pero no, 250 dólares es muy poco, mire que somos dos. Pero no se preocupe por eso, porque mi esposa tiene una cuenta bancaria con 20 mil dólares en el banco. ¿20 mil dólares? Sí, 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 ya que me dio la pluma, le puedo firmar un cheque. Sí, 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 si no es mucha molestia, fírmenos un chequecito. Pero simplemente hágalo por 8 mil dólares, para no abusar de su confianza. Y así le queda algo por si acaso venga otro colega y ya tenga con qué responderle. Claro, claro, por supuesto. Pero ya mismo nos firma el cheque. Señor Naricinho Rejuela, disculpe, ¿usted tiene televisores en su casa? Por supuesto, sí, sí, tengo televisores. Permiso, permiso. Señor Pochorolo. Vale, gracias. Señor cara de crimen, sírvase. Sírvase. Ah, rico el café. ¿Qué me decían los televisores? Tengo tres televisores, como puede ver, el que está en la sala es de 40 pulgadas, un LCD. Ah, interesante. El que está en la cocina, un televisor pequeño. Pero el del cuarto sí, es un televisor de 70 pulgadas, de última tecnología. ¡70 pulgadas! Ese nos interesa. Nos llevaremos el del cuarto. Así que el de la sala, para cuando venga la visita, tengan que entretenerse. Me parece bien. Me parece bien, me parece bien. Ya. Muchas gracias, señora Pochorolo. ¿Le gustó el café? Riquísimo. A mí también, déjeme decirle. Permiso, papucho. Bueno, sí, sí, nos parece muy bien ese televisor. Oiga, señor Orejuela, por si acaso, ¿usted tiene joyas en su casa? Por si acaso, sí, como que no. Si en la casa, sí hay joyas. A ver, permiso, permiso. Si vamos a hablar de ollas, yo soy la persona indicada para hablarle tema. Porque yo paso todo el día en la cocina. No, mi amor. Lo que pasa es que tú no entiendes. Él habla de joyas, no de ollas. Sí, señor Pochorolo. Mi esposa tiene joyas de su mamá. ¿De mi mamá? No, no, de la mamá de mi esposa. Ella tiene la mamá de la abuelita, de la bisabuela, de la tatarabuela. De verdad. Y a mí me regaló una cadena de oro de 70 kilates. 70 kilates. Mi amor, también me regalaste dos Rolex, ¿sí o no? Claro, papi. Dos Rolex. Sí, sí, nos están interesando los relojes. Y dígame, ¿dónde tiene toda esta mercadería, señor Orejuela? Exacto, en el cuarto va a estar en televisores. En todo el cajón, ahí está todo eso. Ah, ya, justamente las cosas de nosotros nos las vamos a llevar. Sí, ahí está. Muchas gracias. Permítanme hacer una llamada, por favor. Oiga, señor Pochorolo. Señor, cara de crimen. ¿Ya se van a aprovechar de mí? No, no, no. Hágale, 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 hágale. Hágale, hágale. No, 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 no. Hágame, hágame, hágame. No, 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 ya mismo, este. Primero el trabajo y después la diversión sana. Permítanme hacer una llamada, por favor. No me hacen todo el tiempo como ustedes. Aló, ¿qué fue, cara de zapato izquierdo? Sí, sí, ya tenemos lista la mercadería. No, una hora. Ya, 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 está bien, ya, ya. Qué pena, ya, ya, yo te espero. Señora Orejuela, señora, qué pena. Pero vamos a tener que estrucharle una hora más de su valioso tiempo. Ya que nuestro compañero, el señor, cara de zapato izquierdo, es quien nos hace a nosotros el traslado de la mercadería que hay que atracar un domicilio y él se encuentra laborando con la empresa de otros colegas. Ah, pero no se preocupe por eso. No se preocupe más bien, venga. Esta es la llave de otro humilde morada. Nosotros con mi esposa nos vamos a la casita que tenemos en la playa. Así es. Pero eso sí, antes de que salgan, dejan bien cerrada la puerta. De repente no se vayan a meter unos ladrones a robarnos en la casa. Claro, es verdad. Pero eso sí, las llaves se las dejan con la vecina de al lado, ¿ya? Vamos, mi amor, vamos. Vamos, mi amor, espérate un ratito. Chao. Mapucho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Espérate un ratito. Chao. Rorro. Vamos, mi amor, vamos, que me dejaron activada. Mucho ojo. Oído y olfato.